¿Va pa' toda mi raza de Soyaniquilpan allá en los Estados Unidos? ¡Sí, señor! De allá de Soyaniquilpan vengo cantando corrido Pa' recordar a mi pueblo y a toditos mis amigos Porque yo soy rancher que donde la pinta el rincón Allá en el rancho la era mi amanzador de caballos Y en la feria de San Pancho siempre juego con mis gallos También montó a toros bravos del cerro de los caballos En Santa Cruz elegido, qué bonitos sus maizales También se mira el granado que anda por los pastizales Ay, qué re chulo es mi rancho con sus montañas y valles Un baile en San Agustín y el otro en San Juan Daxpín Y en los fines de semana, ay, cómo me divertí Bailando güeras y prieques y pisteándolo hasta morir En Degedó y la colonia me dijo uno del Dení Vamos a la cabalgata que mucha gente va ahí Hasta San Juan de los Lagos y regresamos aquí Yo me he jugado el pellejo muchas veces de mojado Por el desierto y el río, pero nunca me he rajado Me encomiendo a San Francisco cuando voy pa'l otro lado De visadero y zapata ya te me andabas quedando Y al pasar por la goleta que me acuerdo y que te canto Vente muy trabajador, vente que sabe de campo Tiro las liebres corriendo, tiro a los patos volando Les escribí este corrido pa' que lo vayan cantando Soy Aniquilpan mi pueblo, pero en octubre San Pancho